Me jode, me quiere, no le queda otra que quitarse Quieren que yo tírame a mi, pero no puede Quieren que yo tírame a mi, pero no puede Quieren que te den la cara, más nada, te la deje marcada, pana No importa, allá es la casa de tus tías Ya de noche o de día, tú trabajas pa' la policía Ay, ¿qué dirías? Quieren probar mis cojones, a ver si se asoman Con que joden, le quiten la silla a los popolones Convente este monte aquella, honey Te voy a botar los balones Mando el fuck en los patios como soccer En los barrios hay que estar derroten Bailar así que se enfoquen, droga, go, go Partirá yo no espero que me toquen, fucken Me jode, me quiere, no le queda otra que quitarse Quieren que yo tírame a mi, quieren que yo tírame a mi